Core confirma tres conciertos en Brasil. Ya te lo dijimos anteriormente, Core tiene cita con Latinoamérica para el año que viene. Te sugerimos ver el otro video a continuación de este. Pero, ahora bien, primero te contamos esto. Se filtró una foto en el estadio donde Aerosmith tocó en Brasil. Esta foto luego fue colgada en la página de nuestros colegas de New Metal For You, en la cual dice, Core, San Paulo, Porto Alegre y Curitiba para abril del 2017 a través de la productora Mercury Concert. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué será muy posible que lo hagan de manera solitario? Es decir, no estarán anexados como se pensaba o se corría el rumor para el festival de Máximo o lo que fuere. Puede ser también que esta situación se dé en Argentina. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.